En Triplex La Diez y Molduras somos fabricantes de puertas, clóset, muebles de entretenimiento, cocinas. Además se encuentra triples por retal, molduras, ferretería, tableros y mucho más. Calle 50 Número 18100 del Barrio Colombia en Barranca Bermeja. Teléfonos 622-9084, 350-707-4477, 316-536-0767. Averigua por tu crédito para remodelación de vivienda fácil y rápido. El mejor servicio en tomografía, mamografía, rayos X, desintometría, ecografías y resonancia por su tecnología, experiencia y calidad. Lo puedes encontrar en Radiólogos Asociados Barranca Bermeja. Tienen hasta mañana para ponerse al día con la mora o si no me desalojan. Y los intereses por esa mora, los cobros jurídicos y los reportes a las centrales de riesgo empiezan a correr desde hoy mismo. ¿Usted me está tomando el pelo o qué? Hola, ¿cómo estás? Soy María Emilia Camper, actriz, cantante, bailarina de cine, teatro y televisión. Si quieres aprender actual y hablar en público, esta es tu oportunidad. Porque yo voy a estar del 20 al 24 de noviembre en Barranco Bermeja, dando un taller especial para ti. Llamo por al 318-527-3572 y no pierdas esta gran oportunidad. Nos vemos. Buenos días, gente linda de Barranca. Feliz como siempre de estar acá con ustedes. Recetas fáciles para que en casa las practiquen. Consientan a su familia. Hoy vamos a hacer algo muy clásico, que en casa lo preparan mucho o en nuestras plazas de mercado lo podemos encontrar. Vamos a hacer una ensalada de frutas. Yo le llamo suprema de frutas, pero también vamos a hacer como un picadito de fruta, que es el que conseguimos normalmente. Suprema es ya de pronto el corte, la presentación, algo diferente. Entonces los ingredientes son, en casa, pues no complicarse la vida con la fruta que tengan en la cena o la que puedan comprar. En este caso tenemos acá banano, tenemos patilla, un pedacito de papaya, un pedazo de melón, tenemos unas uvas pasas, fresa, manzana, piña, mango y una uva americana. Y tenemos un poquito de queso para después rallarle. Y acá tenemos un poquito de yogur, yogur fines para adicionarle también. Tenemos acá una fuente que es muy importante para empezar a cortar nuestra fruta, tener que ir desechando la materia. A ver, no complicarse la vida. Si de pronto en casa lo consiguen, ya hay puntos que encuentran la fruta pelada. Si van a comprar para hacer una ensalada de frutas en casa. En este caso esta es una piña oromiel, muy rica. A veces de pronto se complica uno la vida con la piña porque las coge, las coge, las coge muy bien. Pero cuando la parte o la pela en casa, allá en la cocina, de pronto sale feita. Entonces, por más que sea, siempre tiene que tener uno cuidado al comprarla. Pelarla quitando la mayor cantidad de ojitos que llamamos. Tengo acá dos platos. En el caso de una suprema de fruta, después de cada corte, lo ideal es ir montando de una vez. Entonces, vamos a hacer el corte para la suprema y vamos a ir adicionando también para un picadito. Vamos a poner por acá. ¿Cuál es la diferencia de pronto entre una suprema a un picado de frutas? La presentación, de pronto el corte, la delicadeza que lleva el corte de la fruta. Que es muy importante. A ver acá. Vamos a hacer dos supremas en los dos platos. Y en lo otro vamos a hacer uno o dos picaditos hasta donde nos alcance la fruta. Y ya queda decorada la piña, que es la idea de la presentación. Y acá, en la otra, lo puede uno decorar de la forma que quiera. Se va cortando. Tengo acá otro recipiente. Hay obviamente algunos residuos que quedan 100% reutilizables. Los podemos utilizar en un salpicón o en un jugo. Recuerden, la idea es aprovechar todo. Acá voy a cortar. Voy a poner por acá el restante de piña. Para lo que es el picadito de fruta. Muchas veces, de pronto, los cortes son muy irregulares en los picaditos que encuentra uno por ahí en las ventas. Siempre tratar de presentar lo mejor posible. En este caso, unos cubitos de piña. Vamos ahora con el melón. Acá tenemos una porción de melón. ¿Cuál es la idea? Cortarla. Pelarla, perdón. Igual hacer un corte diferente. Para pelar el melón, siempre recomendable que quede sin partes verdes. Que es la capa siguiente de la carnosidad del melón a la cáscara. Que quede lo más magro posible. Esto lo pueden acompañar con lo que es. Acá tenemos, para aderezarlo, para complementarlo, el poquito de queso costeño. Pero, en casa, si le pueden echar algún cereal, una granola, leche condensada. Ya entre gustos, hay mucha variedad. Igual vamos a hacer un corte acá. Este vamos a hacerlo más seguido. Para que nos quede como una cuadrícula. Y hacemos los cortes también. Acá lo estoy haciendo lentamente para que miren como es el corte. Normalmente uno en la cocina lo hace mucho más rápido. Cuál es el riesgo de que cuando está cortando, de pronto se le sale alguna de las, de las laminitas de... Y acá queda igual. El melón lo pueden hacer. Vamos a sacar la mitad para cada montaje. De esta forma, así que quede como continua la piña. La presentación, lo que deseen. Y la variedad, también la que deseen. Vamos a ir reservando para el salpicón. Y acá vamos a hacer los cortes para el picadito de fruta. Que tenemos acá. A ver, vamos a cortar acá el banano. Este está perfecto. Un poquito torcido, pero... Está bien. A veces los bananos también son como complicados de escoger. Vean, este se veía perfecto, pero acá nos salió con un marroncito. Que no es agradable ponerlo. Entonces vamos a cortar. Vamos a cortarlo así. Y vamos a ponerlo acá. Aquí. Y vamos a cortarle hasta donde llega el marroncito. Lo omitimos. Y seguimos para... El restante. Y lo vamos a poner de este lado. Este lo pusimos por acá y este por este lado. Vamos a una pausa comercial y... Volvemos con nuestra suprema de frutas. Y ensalada de frutas o picadito de frutas. Como lo conocen. Ya volvemos. Que tengas una vida saludable y plena depende de las decisiones que tomes oportunamente para vivirlas. Primero, lleve una vida activa. El sedentarismo puede enfermarte. Realiza ejercicio en casa o fuera de ella. En lo posible, caminar al menos media hora al día te mantendrá activo. Segundo, controle la alimentación. Llevar una dieta balanceada que incluya vegetales, frutas, carnes blancas, lejumbres, fibra y mucho líquido. Tercero, controle el peso. El exceso de peso aumenta el riesgo de desarrollar graves enfermedades. Cuarto, beba agua y evite el consumo de refresco y alcohol. El agua debe ser la bebida principal. Evite refrescos o alcohol. Piensa, tú tienes el poder de cambiar tu vida para verte mejor y estar más saludable. Una campaña de la Alcaldía Municipal, Secretaría Local de Salud, S. Barranca Bermeja, Plan de Intervenciones Colectivas, Dimensión Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles. Porque en Barranca Bermeja es posible. Para una madre, lo más importante es el bienestar de sus hijos. Centro Médico de Pediatría Pedicentro Salud para tu Hijo. Ofrecemos servicios a prepagadas y particulares. Visítanos. La solución a tus problemas en la piel y el cabello, déjala en las mejores manos. Doctor Germán Castro, especialista en dermatología. Alimenta tu vida con productos orgánicos, bajos en calorías, carnes y panes vegetarianos. Nutrición deportiva. Oliveta, un mundo saludable. Las más exquisitas comidas con más de 7 variedades de salsas. La mejor atención y sazón la puedes encontrar en Zona Rápida. Carrera 32, número 7124, Barrio La Floresta. Domicilios 6006113. Mujer, te invitamos a que corras este domingo 26 de noviembre a las 7 de la mañana en la carrera atlética. Corro por amor, no por miedo. Como conmemoración al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. El punto de encuentro será en el Parque García Rovira. Inscríbete llamando al 315-516-9299. Conoce las categorías pensadas para ti por el derecho a vivir libremente sin violencia contra la mujer. Es una iniciativa de la Gobernación de Santander liderada por la Secretaría de Desarrollo a través de la Dirección Mujer y Equidad de Género. Tienen hasta mañana para ponerse al día con la mora o si no me desalojan. Y los intereses por esa mora, los cobros jurídicos y los reportes a las centrales de riesgo empiezan a correr desde hoy mismo. ¿Ustedes me están tomando el pelo o qué? Hola, ¿cómo estás? Soy María Emilia Camber, actriz, cantante, bailarina, de cine, teatro y televisión. Si quieres aprender actual y hablar en público, esta es tu oportunidad. Porque yo voy a estar del 20 al 24 de noviembre en Barranco de Beja, dando un taller especial para ti. Llamo por al 318-527-3572 y no pierdas esta gran oportunidad. Nos vemos. Muebles rústicos, el bosque, con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. En Creaciones y Dotaciones Rochi ofrecemos servicio de bordado y estampado. Fabricamos todo tipo de ropa industrial y hospitalaria. Distribuimos elementos de protección y seguridad industrial. El Centro de Estética Jessica Barraza es un lugar de excelencia y tradición que lleva más de 10 años brindándole a todos los barranqueños experiencias de calidad en diversos servicios. Aquí usted encontrará una amplia y completa selección de tratamientos pensados para todo tipo de personas, donde obtendrá resultados rápidos y garantizados, ya que cuentan con equipos de alta tecnología para tratamientos reductores, celulitis, rejuvenecimiento facial y depilación en láser definitivo. Bueno, queridos televidentes, estoy acá quitándole un poquito de semillas o pepitas a los trocitos de patilla que tenemos. Vamos a dejar este por acá. Este ya lo tenemos un poquito de semillado. Que salgan en una ensalada de fruta es normal las semillas de la patilla o sandía, como en algunas partes la conocen. Vamos a ponerla por acá. Para que nos dé color. Y la otra la vamos a cortar para el otro plato. Vamos a ponerla aquí. Esta acá nos sobra. Siempre tener en cuenta la presentación. Que es la idea de hacer algo diferente. No basta con que esté muy rico, sino también presentarlo algo diferente y genial. Acá vamos a cortar unos trocitos de papaya. Ya en la pausa lo que hice fue pelarla. Recuerden que media hora se nos va volando. Ahí está la papaya. En la papaya solo le hice el corte, más no le hice como el intercalado. Y va acá la papaya. Lo que nos escurrió la patilla. Vamos a ver. El orden es independiente. Lo que deseen adicionar. Primero lo pueden hacer. Vamos a cortar acá manzana. No tan seguido, pero también es complicada la manzana. El cito, la fruta ya. Por ejemplo, esta manzana se veía muy buena y por ese lado me salió algo feita. Vamos a cortar así. Igual sigue saliendo un poquito feita. Vamos a cortar de este lado. Vamos a ponerle solo tres así. Y estos tres acá. Para que no deje de llevar manzana. Vamos a cortar acá mango. También este es para presentación. Nos sirve de decoración. Con el mango también se puede hacer el corte, el intercalado. Vamos a ponerlo por acá. Y estas tres las ponemos por acá. Y vamos a pelar este en su totalidad. Bueno, acá este salió con un pedacito feo. Lo cortamos para adicionarle mango también al picadito de fruta. De pronto acá lo único que no nos alcanzó fue la papaya. Traje dos pedacitos pequeños. Vamos a continuar con fresas y uvas. Vamos a pausa comercial. Y volvemos ya con las partes finales de la ensalada y el picadito de fruta. Suprema de fruta y picado de fruta. La solución a tus problemas en la piel y el cabello. Déjala en las mejores manos. Doctor Germán Castro. Especialista en dermatología. Para una madre lo más importante es el bienestar de sus hijos. Centro Médico de Pediatría Pedicentro Salud para tu Hijo. Ofrecemos servicios a prepagadas y particulares. Visítanos. En Triplex La Diez y Moldura somos fabricantes de puertas, clóset, muebles de entretenimiento, cocinas. Además se encuentra triples por retal, molduras, ferretería, tableros y mucho más. Calle 50 Número 18100 del Barrio Colombia en Barranca Bermeja. Teléfonos 622 9084 350 707 44 77 316 536 07 67 Averigua por tu crédito para remodelación de vivienda fácil y rápido. El mejor servicio en tomografía, mamografía, rayos X, desintometría, ecografías y resonancia por su tecnología, experiencia y calidad lo puedes encontrar en Radiólogos Asociados Barranca Bermeja. Las más exquisitas comidas con más de 7 variedades de salsas, la mejor atención y sazón la puedes encontrar en Zona Rápida. Carrera 32 Número 71 24 Barrio La Floresta. Domicilios 600 61 13 Estimado usuario, Con Aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49 Número 1768 del Barrio Colombia y negocie su deuda. Podrás recibir la condonación del 100% de los intereses de mora. Únicos requisitos, Copia de la Cédula de Ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barranca Bermeja, Toma lo mejor de nosotros. Tienen hasta mañana para ponerse al día con la mora o si no me desalojan. Y los intereses por esa mora, los cobros jurídicos y los reportes a las centrales de riesgo empiezan a correr desde hoy mismo. ¿Ustedes me están tomando el pelo o qué? Hola, ¿cómo estás? Soy María Emilia Camper, actriz, cantante, bailarina, de cine, teatro y televisión. Si quieres aprender actual y hablar en público, esta es tu oportunidad. Porque yo voy a estar del 20 al 24 de noviembre en Barranco Bermeja, dando un taller especial para ti. Llamo a 418-527-3572 y no pierdas esta gran oportunidad. Nos vemos. Bueno, amigos y amigas allá en casa, seguimos acá ya con las partes finales de nuestra ensalada de fruta. Tenemos acá fresa. Esta la corté en unas laminitas y le adicione unas mitades de uvas, uva americana. Acá algo, un truquito, algo diferente, es las uvas, escarcharlas con azúcar. ¿Cuál es la idea o qué se debe utilizar? Acá tenemos un poquito de aceite, en este caso un aceite gourmet, pueden utilizar el aceite que deseen, aceite de oliva, que es lo que va a permitir que la azúcar se adhiera a la uva. Entonces, ya esto es como los toques finales de la ensalada de fruta. Esta ensaladita, obviamente, si la encuentran en en el restaurante 920 Gourmet, como siempre, hacer la recomendación de restaurante 920 Gourmet, en sus dos sucursales. Y vamos a terminar acá con con las uvitas, pasas, también como decoración. y el queso rallado para finalizar. Esto fue todo por hoy, mañana otra receta rica, sencilla, para que en casa la complementen con lo que deseen. Eso es todo por hoy, Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.